Para empezar el día, Guadalajara. Buenos días, jueves 14 de abril es tiempo de la información con Meganoticias Guadalajara. Se le dictó prisión preventiva al exsecretario de Salud Antonio Cruz Esmada. A través de redes sociales, el gobernador Enrique Alfaro Ramírez aseguró que después de haber burlado la ley con amparos concedidos al margen de la ley, hoy finalmente se le dictó prisión preventiva. Fue vinculado por un juez y tendrá que enfrentar su proceso tras las rejas. Cruz Esmada está señalado de presuntas irregularidades en el meneje de recursos de la dependencia que encabezó y que rondan los 605 millones de pesos. Anuncia el CIAPA obras de mantenimiento, por lo que se realizarán cortes de agua este jueves y viernes en diversas colonias de la zona metropolitana como parte del operativo de Semana Santa. El servicio será intermitente en colonias de los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro, Traquepaque, Tonalal, Salto y Juanacatlán, que pertenezcan al sistema de abasto Chapala, Guadalajara. Vecinos de afraccionamiento Chulavista en Tlajomulco se sienten abandonados por la falta de servicios públicos y la inseguridad que se vive en este desarrollo habitacional de la zona Valles del Municipio. Hay miles de casas abandonadas que son utilizadas por grupos delictivos para sepultar cuerpos de forma clandestina. La reinstalación de los 480 comerciantes del mercado San Juan de Dios afectados por el siniestro que se registró el 31 de marzo registra un avance del 90%. Los locatarios fueron ubicados en la explanada central en el exterior del mercado del costado de Dioniso Rodríguez y de la explanada frontal que va hacia la calzada Independencia. Síganos en redes sociales como Meganoticias GDL y toda la información nacional en el portal Meganoticias.mx. Para empezar el día, Guadalajara.